Comienza la venganza, será terrible, lo cual desata una especie de protocolo radial que todos ustedes conocen, ¿no? Salutaciones, preguntas de cómo está usted, cómo no está, qué le parece esto, qué le parece aquello, aproximaciones a futuros diálogos y todo lo demás. Aquí están conmigo Gillespie y Barton. Buenas noches, amigos. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Ahora, entre esas aproximaciones que usted cita, por ejemplo, en la comunicación diaria, usted quiere ir a hacer las compras a la mañana, a la pescadería y a todos los lugares, que hace la recorrida. ¿Es de preguntar, por ejemplo, si hoy va a llover? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Al pescadero le pregunta? A cualquier persona, no importa. Yo le pregunto, si va a llover. Por ejemplo, como parte de la aproximación, porque si usted no conoce a la gente, no tiene un trato íntimo, usted tiene trato íntimo con toda la persona del barrio. No, por suerte no. Bueno. Entonces tiene que buscar formas de acercarse. Bueno, pero la radio da por establecidas relaciones que ni siquiera existen. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Claro, es verdad. ¿A usted qué le importa? Primero, ¿qué sabe si estoy o no estoy? Y además le digo una cosa. Cuando vienen los oyentes a la puerta de la radio y usted por ahí dice, bueno, permiso que me tengo que ir. Y dice, ¿cómo es loco? Si vos me dijiste que era mi amigo ayer. Ah, en eso tiene razón. Bueno, no, pero los amigos también tienen cosas para hacer, también se van. Sí, bueno, pero no importa, pero usted, mucha sonrisa, mucha sonrisa cuando está la cámara prendida. Yo lo he visto en la televisión, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, adiós, hasta pronto. Mañana nos encontramos de nuevo acá. No, no me toque. Chao. No, 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 no es así. ¿Cómo que no es así? No, señor, también tenemos que decir que, y yo quiero decir porque se aproximan, no voy a dar detalles de esto que voy a decir, ¿eh? Bueno, no voy a dar detalles, pero se aproxima la vuelta a la presencialidad plena de este programa en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, muy pronto. Se aproxima, se aproxima. Bueno, se aproxima. No, es ahora decirlo, ¿eh? Cuidado. Ahora, yo le digo, durante la pandemia yo he perdido algunas habilidades sociales que tenía. Sí. De las pocas. Entonces, yo no voy a estar atendiendo a cada oyente personalmente, le digo. Cuando termine... ¿Cómo? A mí me está esperando un auto en la puerta. Sin embargo, aquí hay muchas personas, incluso personas ancianas, o niños, o niños que quieren ver a sus ídolos. Y usted, aunque no lo crea y aunque sea una desgracia para todos, se ha convertido en el ídolo de algunos niños. ¡Ay, mamá! Llévame, quiero que me tome en brazos, Barton. No. Quiero que me diga, usted es un imbécil, Barton. Sí, dime tú, Barton. Dime que soy un imbécil. ¡Eres un imbécil! ¡Ah, cómo me gusta, Barton! ¡Me lo dice mucho mejor que tú, padre! No, pero yo ya... Esto lo hablé con las autoridades de la radio en un delicioso... ¡Qué reguero! No, en otros términos lo hablé. Y me dijeron, no, Barton, ¿no vas a tener el auto para salir raudamente después del programa? ¡Claro! No, señor, hay que volver... Salgo por el estacionamiento, porque hay una puerta que sale por la calle México. Sí, donde salen los macanudos. Un salvoconducto. Sí. Que ahí me lo cruzó a Víctor Hugo, a todos. ¡El gusto, no! En todas las radios siempre hay gente que uno nunca ve. ¡Qué casualidad, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tener que volver a estar con el público, muy pronto, en Buenos Aires. Así que, no sé si vamos a poder repetir alguno de los hermosos rituales que teníamos de... ¿Qué rituales? No, bueno. Con unos muñequitos que... No, se va a quedarnos conversando con los oyentes, sacarnos fotos, no sé si va a... Porque hay que hacer un daño. Bueno. ¡Claro! No sé si seguirá con los protocolos actuales, se va a poder mantener eso, pero... En principio le digo que para empezar, para entrar en calor, mañana vamos a escobar. Sí, mañana vamos a escobar. Para entrar en calor... ¡Están todas las entradas vendidas! Sí, está agotado. Así que, lo siento a los que querían ir y no les hicieron a tiempo, ¿eh? Por favor, no vayan a la puerta porque no los vamos a saludar. No, no. Y no los vamos a saludar. No le rueguen a Barton. No. Pero esternándose delante de él. Porque nada van a lograr. Bueno, esto será mañana, que es la primera presentación de este año llamado 2022. Sí, señor. 2022 después de Cristo, ¿sí? Se inicia la temporada teatral de la venganza serena terrible mañana. Bueno. Es un día, ¿eh? A tener en cuenta. Sí. Mañana sábado. ¿Y ese programa se va a pasar a la mañana? Claro, pues todos dicen... O sea, y no sé si se va a pasar. A lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno. Ay, ay, ¿por qué así? A lo mejor sí, a lo mejor no. Ni sí ni no. Acá tenemos un tema impuesto por los directores de la sala, ¿eh? Sí. Que es justamente buenos modales en la sala de cine. Porque hemos advertido que esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El diseño de las salas donde se proyectan películas, pero también la forma de vestir de las personas. Sí. Hay cosas que antes estaban permitidas y ahora no, y viceversa. Claro. Yo hace más de dos años que no voy a decir, no me acuerdo cómo es, no sé si... Hace mucho tiempo, nadie le prohibía a usted que dejara prendido el celular. Y si no había celular. No, y si no había celular. Ah, que le parece poca diferencia. Escúcheme, usted que tiene unos años más que yo, pocos, pocos, pero algunos más. ¿Alguna vez se pudo fumar en el cine? No. No en la Argentina. No en la Argentina. Yo, este... Cuando viajaba, había viajado las primeras veces, me sorprendía muchísimo que la gente fumara en los cines de Europa. Qué impresionante. Qué bárbaro. Porque si es... ¿Eh? Es muy inflamable, además, todo lo del cine. Es un peligro. Es un peligro. Ahora no se puede fumar en ninguna parte. En ninguna parte. No. Entonces, en los cines europeos, usted prendía un fallo y lo más cachondo, ahí en la platea. Y escúcheme, pero ¿y se veía la voluta de humo en la pantalla? Sí, se veía todo, se veía. La gente... Era todo bastante más permisivo que aquí, ¿eh? Sí. Quiero decir, la gente no iba... Yo cuando viajé por primera vez, todavía en la Argentina, se usaba la corbata para ir al cine. Sí. Ya todavía en algunos lugares te exigían corbatas. Prohibido entrar sin corbata. Sí. Entre esos lugares estaba el casino de Mar del Plata. Claro. Y en algunos kiosquitos vecinos al casino, te alquilaban corbatas. Eso es genial. Te alquilaban unos corbatines de porquería. Y vos si te le dabas un mal, después a la vuelta lo devolvías. Ahora lo reemplazamos por el barbijo. La corbata por el barbijo. Sí, sí. Bueno. Pero vamos a... Al asunto. Bueno. Vamos a hacer una lista de las cosas que hay que respetar. Las normativas de la sala. Bueno, hemos mencionado recién el teléfono móvil apagado. No hay mayor distracción, dice aquí, que el sonido de un teléfono móvil en mitad de una película. No como argumento de la película. ¿Entiende? No, por supuesto. Suena el teléfono en la pala de alguno, me lo dejó prendido. Claro, no que usted va a ver la película con M de muerte, con Ray Millan y Grace Kelly, y suena el teléfono. No. Ese es el argumento. Y además, usted me dirá, no es un teléfono móvil, es un teléfono inglés. Claro. Ah, era así la peli. Si se nos ha olvidado el teléfono celular encendido, o bien lo apagamos inmediatamente, o bien salimos de la sala lo más rápidamente posible, o bien hacemos las dos cosas bajo la forma de una competencia. Ah. Si salimos corriendo, apagamos el teléfono, lo que suceda primero suceda. Si esperamos una llamada urgente, o entonces no vamos al cine. Claro, ¿a qué va al cine? ¿A qué va al cine? Sí, ¿sabe por qué vengo al cine? Porque yo me tengo que distraer. Soy partero. Y tengo derecho a él. ¿Usted es obstetra? Yo soy partero, y me llaman, porque para dar... ¿Es partero o es obstetra? ¿O es cartero? Soy partero, señor. El hijo de él es cartero. Si quiero vestir a Fraile. Porque no, no. No, porque el partero a mí me parece que es como de oficio, tiene una habilidad adquirida sin haberse formado. En cambio, el obstetra es un señor que sabe más. Bueno, no le importa. Yo estoy viendo la película, esta que me interesa mucho, con Ray Mela. Sí, bueno. Bueno, pero tengo una... ¿Con M de qué? Con M de muerte, señor. Ah, ah. Yo venía a ver otra. Escúcheme, me acaban de llamar por teléfono que rompió bolsa. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué es eso? ¿Quién rompió bolsa? Rompió bolsa, señor. Se viene el bebé. El bebé está abriendo la bolsa para salir. No importa, señor. Mire, si por cada... Yo pensé que no la estoy entendiendo, la película. No, por eso. Y además que si por cada bebé que nace nos vamos a perder la película. El marido. No soy el marido, soy el partero. No, no, el de la película. Ah, sí, el de la película, sí. No puede ser que se interrumpan las películas por cada bebé que nace. ¿Estamos todos locos en la Argentina? Sí, usted debe tener muchísimos clientes con bebés que nacen y nacen. No paran de nacer. ¿Vio cómo son los bebés? Los bebés de corta edad son así. Nacen, simplemente. Bueno, pero ¿y qué? Entonces yo no puedo ir al cine porque soy partero. ¿Cómo usted eligió ser partero? ¿Quién le dijo que sea partero? Estoy condenado a no poder ir al cine. Vea al cine, pero dígale que esperen para nacer en cualquier caso. Bueno, alimentos. Entonces, lo mejor sería no comer nada dentro de la sala. Muy bien. Y antes era así. Sí. Pero sí, pero no. Porque no podía comer lo que le compraba el caramelero. Claro, exacto. Ah, pero usted era una persona muy pudiente. Claro, desapareció eso. Pero ¿qué pasa? Era un orgullo de clase comprar cosas al caramelero porque valían... Potosíes. Sí. Muchos potosíes. Yo adquiría lo más barato que eran las pastillas DRF. Sí, señor. Sí. Esas de yeso. Sí. Las que están hechas de yeso. Pero después, por ejemplo, un helado. Un aero. Bombón helado. Bueno, eso es muy caro. Me costaba el ojo de... Un ojo de la cara. Sí, señor. ¿Y sabe qué? También es... Gracias, Duerto, por la información. Sí. Unas cajas... Existían unas cajas de color amarillo que tenían maní con chocolate. Sí, manís con chocolates. Que no estaban llenas. Había mucho... No, ni por la mitad estaban. O las sacudidas parecían el conjunto de los bambucos. Sí, por eso hacía mucho ruido, por su carácter, por su vacío. Y además estaba... Por ejemplo, la maraca no estaba llena. Claro. Ni casi llena. Tiene un poquito de piedra. Claro, porque si no, no suena. Claro. Bueno, acá dice... En muchos lugares solía estar prohibido. Pero esto, hasta que hicieron su aparición, las cadenas de venta de palomitas. Claro. Porque si... Señor... La gente compra cualquier cosa, ¿eh? Sobre eso... ¿Se dice palomitas? O pochoclo. Sí, por suerte se dice pochoclo. Ah, sí. Es mucho mejor pochoclo que palometa. Sí. Me parece que... Señor, usted tiene palomitas y encima me las cobra. Es un invento norteamericano ese, me parece. Chucherías también. ¿Qué es chucherías? Si optamos por meter en la sala cosa de comer, mirá cómo lo dice. Sí, porque está prohibido, por eso lo dice. Claro. El verbo meter, ya ahí, ya se sospechar una ilicitud. Sí, sí. Absoluta. Bueno, hay que procurar que por lo menos no hagan ruido. Que no despidan olores fuentes y que no sean engorrosos de comer. Claro. Claro. ¿Y qué es? O sea, engorroso de comer, a ver. Y, por ejemplo, usted se lleva una sopa de cabello de ángel, es muy difícil. Ah, bueno, bueno, pero eso, usted ya se refiere a comidas complejas. Pero hay comidas calientes, ¿eh? Y que largan mucho olor. Hay gente que lleva de su casa, ¿no? Comidas calientes. Creo que tengo entendido que en algunos lugares hasta uno puede pedir un cono de papas fritas con cheddar, por ejemplo. Claro, le abre mucho olor eso. Sí, el queso cheddar es oloroso. Pero, ¿es queso el cheddar? Esta es la segunda pregunta. Eh, no sabemos. No. ¿En qué momento se entiende que algo es queso? Sí, aparte ese color anaranjado que tiene. Es muy artificial el color. Y vio que apareció de golpe. No existía el cheddar como queso. Apareció hace, por ejemplo, 20 años. Sí, tiene razón. Pero no había. Te gusta el cheddar y uno, para no decir que no sabía lo que era, decía que sí o que no. Pero en verdad nunca lo habíamos visto antes. No, no, no existía. Eso lo trajo... Ahora directamente viene en pomo. Eso es un horror. No. Viene en un pomo. El queso en pomo no se lo toco. Bueno. Escúcheme, le pone como si fuera mayonesa, en donde quiera. Eh, va. Lo cual delata que no es que esto. Silencio, dice aquí. Hay que permanecer en silencio durante toda la proyección. ¿Cómo? Si advierte, por ejemplo, que hay fuego o algo que pone en peligro... No, en la sala sí. Pero hacer comentarios... Despido, por favor, y esto es para todos. Los comentarios sobre la película se hacen después de los títulos finales. Bueno, pero para entenderla tengo que preguntar ahora. No, no, no. Yo estaba mirando la película y la estaba entendiendo toda. Hasta que se lo hicieron ustedes. Bueno. Ahora lo sé. El tipo este... Eso no es. Pero... ¿La mató él o no la mató? Porque tanto que dice que no, que dice que no, me lo creí. No, pero no es este. Es el hermano que es parecido. ¿Usted es el director de la película? Sí, yo soy el director y además soy... Y no solo soy director, soy un hombre de cine y de cineasta. Así de mucha gente. ¿Cómo le va, señor Hitchcock? Bueno. Bueno, pero ¿desde qué lugar nos está hablando usted? Claro. ¿Desde atrás? No, claro. A mí me gusta... A personarme... ¿De clase? No. Me gusta personarme en las salas donde dan mis films. Sí. Para ver cómo reaccionan el público. Porque para mí son como hámster ustedes. ¿Lo entienden? Sí, pero cuando así de algo, el director hace 10 minutos empezó la película, no se entiende nada. Por eso si no estarán preparados para el cinearte, para poder... Sí, o para que suene el teléfono a cada rato, señor. Yo les digo, porque muchas veces me interrumpen la película, a mí me da bronca, porque empiezan a hablar de los actores, y este trabajó antes. Yo tengo tres o cuatro actores fetiches. ¿Cuatro qué? Actores fetiches. Que son actores fetiches, señor. Con los cuales me gusta trabajar, porque yo no... Fetiches. Los muevo como muñecos, comprende. Tengo mis... Ah, sí, sí. Los huevos... Los muevo como muñecos. Ah. Ahora, háble más claro que entre la... Sí. Porque es otro ruido. Es otro ruido. El ruido de las llamadas telefónicas. De la película y de la realidad, me impiden. No, van a ver que mis películas siempre trabaja Jaime Stafuco. Y... Yo siempre trabajo con Jaime, porque él ya sabe, nos miramos y él ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, y acá... ¿Qué gracia tiene eso? Es más fácil de filmar para mí, ¿y por qué? Ya nos miramos y vamos a mirarse con ese tipo y saber lo que tiene que hacer. Por ejemplo, irse. Tenemos una conexión astral, comprende. Entonces... ¿En el astral? No, señor, astral. Al lado de donde estábamos nosotros, ¿se acuerda? Bueno. Ah, no, usted no se acuerda. No, vibramos en la misma sintonía, comprende. Entonces... AM 750. Sí, señor. Esos que son imparciales, pero no tanto. Entonces, por favor, para disfrutar de la película... Sí, pero escuche, ¿se puede apurar? Porque tengo un siete vecino saliendo. No, pero mire, ¿esta película de dónde? ¿De su casa? No, señor, soy partero, me están llamando... Ah, de acá de diez minutos tengo que estar... ¿Lo llama el niño que nace o la madre? No, me está llamando la madre. Bueno, me está llamando... No, yo en esta película estoy experimentando. Las primeras tres horas son de cámara fija. Y vamos a experimentar qué ocurre con el público. Por eso es una obra muy conceptual... Sí. ...y que requiere que el espectador esté... Claro. ...pegado a la butaca, como dijo... En la sala, por lo menos. Por eso va a ser... ...el partido que le puso de título... ...el ojo partido. Por eso, ¿no? Bueno, exacto. Ya van a ver por qué se llama el ojo partido. Porque hasta el final no se sabe. Ah. Y no... ¿Tengo que esperar mucho? Porque a mí me gusta la película donde ya se sabe antes del final. Así no me tengo que quedar. No, bueno, pero... Usted no va a estar... Dice... Es este el asesino. Chao, me voy. Pero ¿cómo se va a ir? ¿Usted cree que se va de la cancha antes de que termine el partido? Muchas veces, sí. No, no. Bueno, no termina como a mí me gusta. Claro, no, no puede ser. Que voy. No puede ser. Hay que quedarse hasta el final. Otro... Otra obligación que tienen los espectadores es la de ocupar cada uno un espacio determinado. Cuidado con estirar las piernas porque puede hacer tropezar a alguien que pasa. Cuidado... Cuidarse uno de ocupar sus asientos y no lo del que está al lado. No es correcto poner algo debajo de nuestro asiento. Por ejemplo, el abrigo. Molestando a la persona o personas que se encuentran en la fila anterior. ¿Y cómo lo molestan? Claro, porque hay gente que trata de ganar altura poniendo un almohadón, un abrigo. Ah, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ahora por suerte los cines son en plano inclinado cada vez más. Sí, claro. Cada vez como las canchas de fuego. Claro. Antes los cines eran como más en la llanura estaban. Sí, una llanura con una cierta. Sí, pero muy poca. Recuérdese la historia que solía contar yo que es verídica, por otra parte. Todo es verídica. Todo es verídica. De haberseme caído una bolsa con una docena de pelotas de fraile y haber rodado estas. ¿Cuáles? Hacia adelante. Sí, sí. Bueno, yo traté de recuperarlas arrastrándome por debajo de los desiertos. Algunas las recuperé y otras no. Esa es la verdad. Hay que decirlo. Ah, bueno. Está bien. Porque el argentino es honesto. Pero cuidado, porque... La ocasión hacia el ladrón. Bueno, no, pero ya lo hubiera dado. No es una pelota de fraile que te viene y te viene rodando del cielo. Te cae en la mano que no te la vas a comer. Vamos. Vamos a la providencia. Escúcheme, usted fue arrastrándose entre las piernas de la gente. Así es. Oh, bueno, pero me parece que una vez que ya las perdió, las perdió. Sí, eso lo comprendí cuando estaba en el medio y yo incluso quería volver a mi asiento y no podía. Me asomaba y por ahí me asomaba entre las piernas de una señora desconocida. Por favor, señor. Ah, como tantas otras veces. Por favor. ¿Sabe que usted hubiera tenido problemas en el cine Lorca? Porque no sé si conoce el cine Lorca. Sí, sí. En verano, digamos, siempre. No. El cine Lorca es muy, 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 muy largo porque lo dividieron en dos. Es muy larguísimo. Era muy largo, pero tiene una pendiente que sobre la mitad de la sala empieza a subir. Se arrepiente. Se arrepiente, sí. Y las primeras filas que están hacia arriba. Sí, están mirando para arriba. La pendiente es inversa. Entonces se le hubieran quedado las bolas de frailes. En esa zanja quedan todas las bolas. Está todo lleno de bolas de frailes. Pero es cierto que uno entraba y la pantalla... Sí, sí. Nunca vi un diseño así de cine. Creo que es el único de Buenos Aires que tiene ese diseño. Creo que había otro que pertenecía a la misma firma y tenía un nombre parecido y era parecido. Salvo que fuera el mismo. Claro. Porque estaba Lorca 1 y Lorca 2. No sé si estaba... Sigue estando, sigue estando. El Osuar, el Osuar, el Osuar. Ah, el Osuar, sí, sí. Muy bien. Bueno, tampoco trate usted de ocupar un asiento que no le corresponde. Porque puede ser que esté vacío cuando usted llega, pero una vez comenzada la proyección, se presenta la persona que tiene la entrada correspondiente y ahí empieza el conflicto. Sí, claro. Lo que pasa es que no sé si siguen existiendo las entradas numeradas. No lo sé. No lo sé. Sí, hay muchos cines, sí, porque usted ahora la saca por Internet. Vio que le aparecen las butacas verdes y las rojas. Ah, las que están ocupadas, ya compradas y ya... Claro. Bueno, te iba a decir cuánto hace que no voy al cine, pero en realidad voy. Sí. Bueno, con la pandemia todo se ha interrumpido. Por eso, claro, con la pandemia menos, pero... Sí. Yo voy mucho aquí en mi barrio. Sí, bueno, usted tiene ahí los mejores cines. Porque ahí tiene muchos cines en mi barrio. Cuando yo vivo, no, no, son todos templos evangélicos los cines. Sí. Sí, bueno, yo me hice lo angélico antes, usted sabe que no era creyente, y de tanto ir al cine, ahora aquí estoy, ¿no? Bueno, otra cosa que está prohibido, y pocas veces lo recordamos, es entrar y salir de la sala. El que sale, sale. Pero, perdón, ¿ni siquiera para ir al baño? No, no, por supuesto no. Se abandona el local del cine para ir al baño. ¿Dónde va al baño? ¿A la esquina? No, ah, no, no, yo antes de salir afuera, al costado, hasta el baño. Claro, no, no, pero discúlpeme, si usted sale en el medio de la película para ir al baño, no puede volver a ingresar. Pero escúcheme... Ah, eso no lo sabía. No, no, por dignidad, porque si usted tiene un poco de dignidad humana, no puede volver a ingresar. No, pero usted puede, digamos, siempre en tonos bajos, ¿no? Cuando regresa, entre suspiro y suspiro, le pregunta al de al lado cómo sigue la película. No, no. Y después le dice, mire, mira, en determinado momento, apareciste vos. Ah, no, ese era el cuento del tipo que va al baño en el teatro. No, eso es otro, por favor, señor. Lo que pasa es que el regreso, la vuelta del baño, se hace muy ostensible el que vuelve. Sí, 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 entre el interrogatorio y los suspiros de alivio, se hace un ruidaje. Sí. Además que pide permiso, ven su silueta en la pantalla. Sí, y dice varias veces permiso. Permiso, permiso, permiso. Bueno, le quiero hacer una pregunta, porque yo estoy volviendo del baño. Cuando tengo que volver a la hilera, a la fila de asientos, y pido permiso, ¿yo tengo que dar de la espalda a los que están sentados o de frente a los que están sentados? Depende a qué... El señor viene del baño, ¿no? Claro. Bueno, pero quiero saber, ¿entro de espalda, caminando, o entro... No, señor, usted sabrá que... No sé, pero yo prefiero que lo coloquen con un gancho. Claro. Es una buena idea para los cines nuevos. Sí. A los recién llegados, se los coloca con un gancho. El acomodador, nunca mejor dado el nombre. Lo acomoda justo en el diome. Dice, si tenemos que hacer esto, es mejor que dejemos para otro día ver la película. Listo. Perfecto. O, si no, nos situamos en las últimas filas de la sala, o en la primera butaca de la fila, pegada al pasillo. Digo, si hoy, si usted, por alguna razón, tiene que ir al baño muchas veces. Pero escúcheme, yo fui... Yo le ocurrí a Moreira. Claro, ¿va uno con Manuel Moreira? Claro. Claro. Buencito de Juan Moreira, ¿no? Bueno, que hoy ando de brincadeira. ¡Niños! ¡Niños! Si vamos con menores al cine, deben tratar de que estén en silencio y quietos. ¡Sí, señor! No, no, no. Disculpe que... No lo puede controlar, no lo lleve al cine, señor. Claro. El resto de los espectadores no tenemos por qué, etcétera, todo eso que viene. Los niños van a ver películas para niños, pero... Pero escúcheme, son... El niño en el cine va a correr por el pasillo... Claro. ...y gritar. Con unos gritos... ¡Aguísimos! ...y ya que denotan su falta de razón y sosiego. Es niño, es niño. ¿Qué quiere? Que tenga razón y sosiego. Es niño por eso mismo. Y bueno. Disfrutan así los niños. Yo no lo puedo obligar a estar tres horas sentado viendo esta película. Ah, claro. Sí, señor. Lo perdiendo se llevó. Escúcheme. Pero entonces no, pero entonces no lo traiga. No lo traiga. Yo en mi casa, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo dejo en su casa? No, en mi casa no. Digo, bueno. Ah, bueno, porque para usted todo es fácil. No, bueno, pero en mi casa yo hace lo que quiere mi hijo. ¿Qué problema hay? Claro. Sí, pero ¿saben qué pasa? Que esto se llama... Es un padre moderno. Claro. Sí, pero esto se llama cine y convivencia social. Ah, claro. Le voy a contar una cosa. Hay que ponerle límite al niño. Le voy a contar una cosa como padre nuevo. ¿Como padre nuestro? Padre nuevo que estás en los cielos. Señor. Como padre nuevo. Yo aprendo de mi hijo. Ah, no me digas. Se nota, y se nota. Sí, se nota que le enseñó a vestirse. No es como era antes. Claro. A ver, ¿qué aprendió ahora de su hijo? ¿Qué aprendió? Ayer, a ver. Aprendí humanidad. Aprendí que los animales tienen que seguir viviendo. Bueno, sí, pero viven igual los animales. Bueno. No, pero... ¿Cuál era lo que usted... ¿Qué creía usted antes? Yo soy... A mí, discúlpeme, yo soy chapado a la antigua. Sí. Ah, sí. Ve a un animal y lo mata. Exactamente. No, soy chapado a la antigua porque, como padre, uno es un tutor, vio un árbol. Si el árbol le crece torcido y usted no lo endereza a tiempo, le sale torcido. Uy, qué buena metáfora. A ver, díamela de nuevo porque no la entendí. Si usted... Si le sale torcido y usted no lo endereza a tiempo, después le crece torcido. Es una metáfora del árbol. Entonces, y esto corre para los chicos porque además de padre y de argentino, yo soy profesor en una escuela secundaria hace años. Y soy un poco padre de mis alumnos, ¿comprende? Y es el día de hoy que mis exalumnos me agradecen el rigor. Me dice, profesor, gracias a usted que me enderezó a tiempo. Claro. Si no estaba usted que me enderezaba, otro gallo me hubiera cantado, profesor. Usted que es un ex padre. Por gente como usted, el mundo está como está. La generación nueva es la que va a cambiar el mundo. Al revés, por gente como usted el mundo está como está. Bueno, ¿por qué no se caeran los límites? Porque sigo sin no entender qué es lo que está pasando en esta maldita película. Bueno. Este cine es un desastre. Sí. Sí, conflictos. Si tenemos cualquier problema y no lo podemos solucionar de forma razonable, no debemos armar una pelea por nuestra cuenta. Es mejor avisar al acomodador y exponerle nuestro problema y entonces que él se pelee en lugar nuestro, dice usted. No, 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 lo pone de mediador de alguna manera. Ah, claro. El acomodador se acerca a las personas que son revoltosas, ruidosas y le dice, por favor, deje de hacer ruido. Y le dice, porque hay gente que hace chiste de mal gusto. Por ejemplo, interviene en el diálogo de la película. ¿Sabes lo que? Cuando apagaron la luz, cuando apagaron la luz para que iba a empezar la película, siento algo en el pelo, me tiraron un chicle. Y yo también, en el momento, vio el momento que es escena de sexo, yo escuché a alguien que mausaba. Bueno, por eso le digo. Hay gente que no está acostumbrada a disfrutar. Pero no se puede venir a este cine. Yo vine con una señora japonesa que está de visita en el país. ¿Qué idea se va a llevar de la Argentina? Con usted, pésima, me imagino. ¿A usted le gustaría que después en Tokio... No, a mí no me gustaría nada. A mí no me gustaría nada. ¿Para estar en el mismo concurso que la gente que está aquí en este cine? ¿El peinado de su amiga japonesa está así o le pegaron un chicle ahora en el pelo? Es así, señor. Ahora, no sé cómo entiende la película, porque no está subtitulada al japonés ni hablada al japonés. Pero la interpreta con el sonido universal de la música. Eso está muy bien, porque... Porque mis películas le entran por otro lado a la gente que... a los extranjeros, ¿comprendes? Esta, por ejemplo, ¿por dónde le entra? No, y le entra porque genera una vibración. Por eso le puso el ojo partido. Yo creía que era el subterráneo que pasaba. Eso también tiene el cine Lorca. Esta película es un desastre, señor. Yo me voy a levantar y me voy a ir. Bueno, no entiendo. No sabe disfrutar del séptimo arte. Así que, bueno, vaya nomás. Lo último que dice aquí es las propinas. En la mayoría de las salas comerciales y multicines, esta figura ya no existe. ¿Esta? No, señor. La figura de la propina. Ah, pero hay cines de pequeñas localidades que aún conservan la figura del acomodador. Qué triste es esto, ¿eh? ¿Por qué? Y bueno, porque lo que pasa es que antiguamente daban un programa, entonces se justificaba. Le daban como una revistita. Sí, ahí usted lo está relatando desde una superioridad muy desagradable, señor. Sí, pero la verdad, desde que empezó el programa lo veo subido un pedestal. No, yo, no sé. Sí, sí. Sí, qué menosprecio. El acomodador le da un programa donde figuraban los nombres de los actores, el argumento de la película. Bueno, y usted le da una propina. Sí, después ya no apareció más nada. No tenía nada. Decía qué película iban a dar la otra semana. Y nada más. Y publicidad de la mercería de ahí del barrio. De la esquina. Que porque anda, el dueño del cine anda con la tipa. Bueno, está bien. Una sala de cine es un lugar para estar callado desde que empieza la película y que termina. Así que ahora... ¡Uy! Porque si no prestan atención, se perdieron, la tiene que volver a ver. Pero ¿cómo va a poner la palabra fin cuando estaba en la mitad de la conversación? Sí, porque esto es conceptual, es rupturista. Es un lenguaje rupturista. Ajá. ¿Qué rompe, por ejemplo? Rompe algunas convenciones del cine tradicional, de directores que quedaron vetustos. ¿Qué? Que no nos... Adolfo Betusto. A mí me gustan las películas de susto. No, Betusto. Ah, espera, que le quiero hacer una pregunta de eso. Y ya vamos cerrando. Respecto a las emociones que el cine provoca en los espectadores, ¿Usted las manifiesta todas en la sala? Por ejemplo, ¿tiene miedo y grita? ¿Se emociona y llora? No me contengo. Bueno, no puede ser. Tampoco me contengo de avisarle a un actor que hay un peligro que lo acecha. Sí. ¡Ay, un peligro lo acecha! Pero si no lo escucha, le digo. Cuando son actores conocidos. No, bueno. Robert De Niro. ¡Robert! ¡Robert! Un peligro. Pero Robert De Niro, mientras usted grita... ¿Rober De Niro sabe lo que está haciendo Robert De Niro? ¿Está en su casa? ¿Cómo es su casa? Y si está en la casa de Robert De Niro, se van domates, cualquier cosa, ¿no? No está en el cine. Bueno, pero eso, ¿usted qué quiere? Que no tengamos esa ilusión. Y bueno, yo igual le digo una cosa, yo películas de terror ya no puedo ver más porque son tantos los trucos y los efectos especiales que me... Y todos me engañan como si fuera un imbécil. Bueno, pero ese es el artificio del cine. ¿Usted qué quiere? ¿La sangre, el rostro ensangrentado de un monstruo? Yo, por ejemplo, cuando el protagonista se pone frente a un espejo para peinarse o feitarse o algo, ya sé que algo va a aparecer en el espejo. Claro. Y ya lo sé. Y me voy. Me voy. Bueno, pero al final usted se va siempre. Ahora me voy. Así que, hasta luego. Bueno, vaya nomás porque vamos a leer mensajes de los oyentes. Bueno, vamos. Mensajes que han llegado al 116585... 5580. Soy Alejandra de la Matanza y vivo cerca de Barton. Mire, ¿cómo sabe dónde vivo yo? Y bueno, hace 33 años que escucha el programa, me río cada noche. Me gusta cuando Dolina toca a veces de frente y otras de coté. Dice cuando toca a veces de frente y otras de coté. Bueno, no me siento sola, años de diferentes personas acompañándolo, Dolina, pero este trío es el mejor. Bueno, gracias, Alejandra. Señores, buenas noches. Soy Adriana de Unquillo. Los escucho a Cianiares. Y otro dice... ¿Han revisado a ver en qué puesto están como los programas con mayor duración en el aire? Sí, 35 años es mucho, dice. Sí, sí, sí. Claro. 37. Claro, por eso, pero no importa. Aquí dice... Hola, Vengadores. El otro día, escuchando un programa, pusieron una canción del Chato Flores. Dice que me pareció bellísima. Como mi conocimiento del tango es muy básico, me puse a indagar en Internet y no encontré mucho material. Tampoco en las plataformas de música. ¿Puede Dolina dar una semblanza sobre su arte? Dice Lucas de Lanús, esto, ¿eh? ¿Sobre quién? Sobre el Chato Flores. No es tampoco una figura central del tango, sino, como bien dice usted, por ahí no tan reconocida. Ahora, era muy popular con la orquesta de Enrique Rodríguez. Era una orquesta que además tocaba pasodobles, tocaba algunos foxtrot. Muy, muy bailable, muy de baile, muy de fiesta, muy festiva, ¿no? Pero ahora no ha quedado un recuerdo ni un registro muy grande de la importancia que puede haber tenido. También es cierto, no es de nuestros preferidos, pero tenía su gracia, evidentemente. Gracias. Nos escribe Tony Henelich, desde Coquindito, Maipú, Mendoza. He oído muchas veces a la gente relacionada con el arte poner como ejemplo de vida frustrada, chata, sin brillo, casi que no entienden cómo pueden soportar vivir así, a los bancarios oficinistas. A mí me parece injusto y equivocado. Me interesa saber qué opina Alejandro. Nada, no opino nada, por supuesto. Bueno. Dale. Amigos vengancistas, en estas tres décadas que los sigo, he mutado de ser un muchacho gilún a un viejo pavote. Dice, ¿ustedes están exonerados de responsabilidad alguna? Por supuesto que sí. Tenemos responsabilidad sobre nuestra propia biografía, pero no sobre la suya. Al contrario, dice, han agregado alegría, bueno, y el último momento agradable a muchos días, ya que estamos justamente cuando termina la jornada. Esto lo dice Tolotome de Entre Ríos. Boabril de Entre Ríos. Hola, vengadores, soy el Checho de Jujuy. En un programa escuché que Gillespie dijo que las pirámides fueron hechas por los aliens. En un documental... Aquí, en este programa, lo dijimos. Yo lo dije. Lo dijo Gillespie esto. Y Marciano hicieron la pirámide de Egipto. Bueno, dice que en un documental francés del que me habló el padre de mi novia, cuando el padre de su novia le habla de una... Es que la relación... De la pirámide de Egipto, usted está en un momento trágico. Sí, está en un momento trágico. Bueno, el padre de la novia le recomendó un documental que se llama La Gran Pirámide K-2019. Este es un documental para usted, Gilles. Sí. Explican que para la construcción de las pirámides es una especie de concreto que se vertía en moldes de madera y explican además muchas cosas más, como por ejemplo que la civilización se relacionaba también con los mayas, los incas y con Indonesia, con todo. Sí. Los guerreros, Egipto. Sí. Así que entre Gillespie y el suegro de Checho, de Jujuy, ya nace una relación, ¿eh? Sí, sí. Interesa el tema. Qué suerte tienen algunos. Lourdes de Montevideo, del cerrito ese, ¿eh? Sí. Del cerrito de la victoria. Gracias a ustedes me tengo que aguantar las carcajadas todas las noches. Disfrutamos mucho con mi esposo y hace más de 20 años que los escucho y si algún día pueda verlos en vivo, ¿eh? Un abrazo grande. Sigan cuidándose. Bueno. Gracias. Mi nombre, gracias, mi nombre es Carlos de Córdoba. ¿Qué tal es Carlos de Córdoba? Sí, señor. Estas palabras son dedicadas a aquellos lectores que se jactan de leer en dos sentadas su libro. ¿Eh? Como aquel que devora una comida sin saborearla. ¿Eh? Reproduciendo aplicadamente los ejercicios del capitalismo, en donde el tiempo es una mercancía. Sí, señor. Si no nos dedicamos tiempo al arte, que es lo único desinteresado que nos queda en este mundo. Sí, señor. Lectores del mundo, uníos. Sí. Bueno, no tengo más mensajes. Bueno, ¿le parece que hagamos una pausa? Con todo gusto. Con todo gusto.